Después del paso de la tormenta tropical Leslie y de las mortales inundaciones en Baleares, el Mediterráneo español se enfrenta a otro fenómeno meteorológico, una gota fría que ya se anuncia como la peor registrada en la última década. Las autoridades han elevado la alerta en tres provincias, Castellón, Tarragona y Teruel, a Aviso Rojo, el nivel más elevado. En Castellón, precisamente, la gota fría ya ha descargado hasta 189 litros por metro cuadrado en algunos puntos, provocando cortes de carreteras y dejando coches atrapados en el agua. En Valencia, muchos colegios, así como las tres universidades públicas, han decidido cerrar sus puertas hasta el lunes, una medida que ha dejado sin clase a casi medio millón de escolares. También se prevén importantes precipitaciones intensas y persistentes en el sur de Cataluña, Aragón y Baleares, con fuertes ráfagas de viento en el litoral catalán y valenciano. El fenómeno, que se anuncia de una intensidad excepcional, se espera que dure hasta el domingo.